El edificio está en ruinas. Alguien atravesó el vestíbulo con un trailer. El único acceso viable es la entrada lateral. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Objeto prioritario detectado. Dispositivo portátil detectado. ¡Vamos! 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 Y Aaron Kimer Puede que recordéis quién soy, puede que no de todas formas da igual porque soy más importante que cualquiera de vosotros ahora mismo Tengo la impresora de virus que usó el viejo Amherst para crear el dinero mortal y tengo a Vitali Chernenko que casualmente sabe cómo usarla Venid a por mí si os atrevéis pero pensad en lo que pasaría si os acercáis demasiado No prometo nada pero valoro mucho más mi libertad que vuestra vida El edificio está en ruinas. Alguien atravesó el vestíbulo con un trailer. El único acceso viable es la entrada lateral. El edificio está en ruinas. El objetivo está cerca, agente. El edificio está en ruinas. El edificio está en ruinas. Alguien atravesó el vestíbulo. El edificio está en ruinas. 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 Objetivo neutralizado. Buena esa. Parece que te has ganado otra recompensa. Bien hecho. El edificio está en ruinas. ¿Cuál es la situación? Al habla son de la comunidad junto al departamento del tesoro. Los parias nos han rodeado. ¿Y no van a marcharse? Resistir. A ver lo que podemos hacer. Los parias han rodeado una comunidad junto al departamento. Puesto de control. Enemigo detectado. Rata escurridizad. ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Maldito! Ahora arderás. Que los varias quemarán hasta el último de los responsables ¡No os saltráis con la vuestra! Los hijos verdaderos creen que estamos locos Los llaman monstruos Pero en mi opinión ¡Tragate eso! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! Progreso detenido Progreso reiniciado Clave de acceso detectada Se requiere anulación manual Progreso reiniciado ¡A la mierda! Progreso de nuevo Progreso de nuevo Amistad ¿Queda alguien con vida? No somos vuestros enemigos. Con esto se acabó. Mucha atención a lo que veas u oigas. Hay una fuerte presencia de parias en la zona y una comunidad precisa nuestra ayuda. El edificio está en ruinas. Las cosas eran aún peores antes de que llegaras. Las cosas eran peores. Las cosas eran peores antes de que llegaras. Las cosas eran peores. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra que estirulina los caídos! ¡Eres historia! ¡No! Traumatismo grave detectado. ¡Yo lo defiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos evacuado, pero mi colega se ha quedado en el tejado! ¡Vamos! No te alejes, agente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No dejan de venir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. Puedes hacerlo. ¡Dios! ¡Se han ensañado bien contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!